Tiki Taka Oye mi gente vamos a hacer una fiesta Oye mi gente que es hora de bailar Daré cintura al Tiki Swing al Taka Con movimientos sensuales y naturales Tiki Taka Oye papu cosas Por este rumbo no pares tan mal Con el Tiki Taka Oye papu cosas El Tiki Taka es ideal para rumbear Tiki Tiki Taka El Tiki Taka Oye papu cosas Oye papu cosas Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola Con la cintura que gusta cantar Con la cintura que así le gusta más Con la cintura que tiquitaca Con esa grosura y movimientos en su alma El tiquitiquitaca, el tiquitiquitaca El tiquitiquitaca ¡Ley, ley, 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 ley. Estiki Estiki Estika Gracias.